...de la tarde la inflación del mes de enero fue del 1,1%. Pasadas las seis y media de la tarde se conoció el dato de la inflación del mes de enero, 1,1%. Hubo subas en alimentos, prepagas y turismo. En este último rubro el aumento fue del 3,7% cuando el año pasado había ascendido al 16,7%. A la medicina se le asignó un alza del 2%. Si el INDEC hizo cambios metodológicos debería hacerlos públicos y utilizó un método diferente al que emplea tradicionalmente para medir turismo o otros productos o servicios estacionales. Si no lo hace, pues no está cumpliendo con un principio de transparencia esencial, que es que cuando se produce un cambio metodológico queda anotado, digamos, incluso en la propia página web del INDEC como cambio metodológico. De manera tal que puede haber dudas, las dudas son legítimas, pero yo creo en el prestigio de la institución y si hubiera habido algún cambio metodológico, este debería haberse publicado. La información del costo de vida se conoció en medio de las manifestaciones que hicieron en los últimos días y con más fuerza ayer los técnicos del INDEC. Acá el problema de fondo es que la mayoría de los mil y pico de trabajadores del INDEC no tienen contrato estable. Este es uno de los organismos del Estado con mayor cantidad de profesionales y técnicos y sin embargo acá no hay contrato estable. La mayoría de la gente tiene contrato de locación, planta transitoria, cosas aberrantes en su forma de contratación. Este martes, después del mediodía, los trabajadores del organismo llevarán a cabo una asamblea.